No queda más agua Bueno, vamos Vamos, como no estoy ya, Arine Al pueblo Que está escondido ahí abajo Vamos, John, para arriba Mira, está más roto que nunca No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Mierda! 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 Un cartel roto, un ver de acero Panchita de acero ¡Mierda! Ah, el mastro de piel 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 Ah, el mastro de piel